¡Buen día, chicas! ¡Buen día, mis corazones bellos! Estamos a... a jueves, 23 de abril, chicas. ¡Oh, oh, oh! ¡Mmm, mmm! Son las 9 y 5 y yo me voy levantando. Eh... me voy levantando. Y dije que hoy me iba a poner así como que se dice bonita, con ganas de maquillarme. Pero dije yo, no, ¿para qué me voy a poner bonita para ir a lavar los trastes? No. Así toda grañuda voy a ir a lavarlos. Lo bueno es que tengo poquito. En la mañana que me levanté a hacerle un sándwich de atún a mi esposo, ya pues limpié aquí medio. Así de que no hay mucho que hacer. Y yo me quiero hacer un sándwich de huevo. Eso es lo que me quiero preparar ahora de desayuno, amigos. Un sándwich de huevo. Amanece con un sándwich de huevo. Y pues... Mi delicioso café, amigos. Así es. Tenemos los utensilios. Lo que voy a utilizar, que es la pacedonita, es la más amada porque no me pegan nada. Y esto es lo que voy a hacer, chicas. Mi sándwich de huevo y mi café. Y eso es lo que me voy a desayunar. ¿Ustedes cómo amanecieron de ese lado? ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo, cómo? Déjenme las muevo para que, pues, estén allí acompañándome, ¿ok? Me lo voy a hacer con un huevito. Tengo tiempo, pero tiempo de no comerme un sándwich de huevo, chicas. Normalmente siempre le hago de pollo a... Sándwich de pollo a mi esposo porque a él el nombre le fascina los sándwiches. Si yo hago sándwich, debe de ser bastante porque él puede comer toda la semana. Le encanta, le encanta, le encanta eso. Así de que... Puede que le haga un día de estos sándwiches de pollo. Este me lo voy a hacer aquí de huevito. Huevito, huevito, chicas. Así es, amigos. El clima se ve que amanece igual todo oscuro o no, no sé. ¿Será que yo soy la que está viendo así? Con eso que todavía traigo marcada la... La cobija, chicas. No, hombre. Qué barbaridad. Estoy durmiendo mucho. Qué amarillenta me veo. Por ese lado, la voy a poner por este lado. ¡Amarillenta! Y ese es mi desayuno, chicas. Ese es el sándwich. Le puse aguacate, jamón, queso. Y el huevito. Y allá está mi café, por supuesto. Provechito. Voy a ir a agarrar una rajita de jalapeño para acompañarlo. Porque no sé, porque tengo ganas de jalapeño a buena mañana. Pero bueno. Provechito, amigas. Y amigos. Amigas, ¿qué creen? Amigas, chicos, chicas. Luego me están reclamando que dicen que digo solo amigas. ¿Qué creen? Encontré la pizza. La andaba en el carro de mi esposito. Y sí. Y miren. Ya como ando las mendigas cejas ya parecen las de Frida Kahlo. Me las voy a tratar de despelucar ahorita. Ay, no. Con lo que duele, chicas. No sé si les pasa, pero... Ay, duele mucho. Pero bueno. Dicen que la belleza duele, ¿verdad? Yo normalmente me las quito. Ahorita tenía ya, quiero ver, como un mes y medio, chicas. Que no me las quito. Como un mes y medio. Porque todavía estaba trabajando. Cuando me las quité allá en el carro un día que salí temprano. O sea, ya tengo bastante. Sí, como más de un mes. Mes y medio casi más. Cuesta que me salgan. Pero... Pero cuando me salen se quedan todas disparejas. No sé, bien. Bien extrañas. Así de qué. Nos... Ay, nos las vamos a quitar. No me las quisiera quitar porque me duele mucho. Ay, no. Ay, qué dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me hace que me las voy a dejar así. Como les digo que me las quito como... Allá al... Un mes, pasado un mes. Cuando me las vuelvo a quitar me duele mucho, 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 mucho. Ay, no. Qué sacrificio. Chicas, ahorita ando recogiendo todo porque... Ay, eso sí me dolió. Más que no sé si se mira. Acá tengo como un granito. No sé por qué. Miren, no sé por qué me están saliendo muchos. Creo que es el tipo de crema que compré. Pero crema de comer. No vayan a creer que... Crema de echarse en la cara. No. Ahorita me puse de esta. De la Pons. Para... Me encanta esta crema. Para limpiarme a veces la carita. O para quitarme especialmente la ceja. Este... Pero creo que es la crema que estoy utilizando ahorita para... Para comida con plátanos, con frijolitos. O será el aguacate. Bueno, lo que sea. Pero sí... Me están saliendo muchas. De por sí... Oh, de por sí mi cara ya es muy grasosa. Nomás me dura como un ratito que no tengo grasa. Pero luego me sale grasa acá. Y uff, no. Mucha, mucha grasa, la verdad. Ay, chicas. Estaba lavando trastes. Pero me moco que les enseñara. Bueno, no quiero aburrirlas con lo mismo. Pura lavadera de trastes y... Ay, no. Este... Y viendo alguna de mis amigas. Una de ellas... Ay, juan madre. Ay. Perdón. Una de ellas estaba comentando de esa dieta de la keto. Ya varias veces la voy escuchando. Ay, miren, es que ya me afligí. Estoy engordando, inflándome como un hombre. No tienen ni idea. Entonces quiero ver qué hago. Porque... Si les conté la otra vez que padezco así como que de mucha ansiedad. Entonces... Yo empiezo haciendo dieta. Y... Y... Ok. Está bien tres días. Y... Y... Pero luego me da una ansiedad de comer y comer y comer y comer y como mucho, amigos. Así que... Miren, le voy a enseñar mi chimenea que nunca creo que se la haya enseñado. O será que sí. Le estoy destapando ahí. Se la voy a enseñar ahorita, ¿ok? Esa es mi chimenea. Y miren cómo está. Todo el tiempo la he tenido tapada. La he tenido tapada porque pues es bien chiquito el espacio. La verdad es que nunca les hice un tour por mi casita, ¿verdad? Bueno, no mi casita. El apartamento donde vivo. Pero sí, tiene chimenea y pues ahí estaba esa. Ahí está la chimenea que la verdad es que nunca... Nunca he limpiado acá, ¿pueden creer? Ay, no. Miren toda la basura que he sacado de cajas que tenía ahí de profumes y cosas así. Y ahí ya tengo unas bolsas de ropa. Ay, me asustó este peluche y se cayó. Ay. Y acá puse todos los perfumitos que ya están empezados. Y nos vamos a ir para allá, chicas. Vamos a ir para allá, ¿ok? Miren cómo tengo. Ahorita les cuento lo que está pasando. Lo que está pasando con nosotros, ¿ok? Ya tengo todo ahí empaquetado. Sí, es lo que se están imaginando. Uf, chicos. Ah, ya ando cansada. He andado subiéndome arriba y miren a todos lados. ¿Cuántos clavos quité ya? Miren, qué barbaridad todos estos. Y ya me cansé. Ya casi me caí. Que ando con el martillo, chicas. Ando como mani. Así es. Sí, amigas. Este... Como pudieron ver, ando recogiendo todo el pulguero. Ja, ja, ja. Está el pulguero. Me escucharon a mi esposa. Está el pulguero. Oh, my God. Así es, chicas. Les cuento. Acerquense, acérquense. Les voy a contar el chisme, amigas. El chisme. Pongan oído. Eh... Sí, amigas. Nos vamos a mudar. Ah... Creo que... Hoy es mier... Hoy es jueves. Ah, nos vamos a mudar por ahí como... Domingo, creo. Domingo. Pero vamos a empezar a... A llevar las cositas así poquito a poquito en el carro. Y luego, pues, hay que contratar un carro para la mudanza. Para las cosas más grandes. Y, pues, sí, nos tenemos que mudar en plena pandemia. Así es, amigas. Pero, les cuento. Ah... Los vamos a mudar porque... No es porque... Porque ya no podemos pagar el apartamento, amigas. La verdad es que... Pues, me quedé sin trabajo. Y mi esposo no gana lo suficiente. Y, pues, sí. No podemos seguir... En este apartamento porque es muy caro. Se pagan como... Ah... Casi mil dólares. Casi 900. Solo la pura renta. Y es de una habitación. Y, pues, sí, amigas. Por eso nos tenemos que mudar. Ni yo me creo eso. En serio. Perdón, amigas. Perdón, pero es mentira. Estoy bromeando. Estoy bromeando conforme que no... No, este... Nos vamos a mudar porque no podemos pagar. Es mentira, amigas. Bendito sea Dios. Mi esposo, pues, este... Si tiene trabajo y, pues, gracias a Dios, sí podemos pagar. No, así que sea con lujo. Pero, pues, sí. Bendito sea Dios. Es mentira. Me estaba... Estoy bromeando. Quiero ver si... A la actuación, pero... Anda, mentira. Mentira, chicas. Pero, sí es verdad. Nos vamos a mudar. En estos días. Dejamos el apartamento. ¿Por qué? ¿Qué creen? Estoy bien emocionada, emocionada. Pero, ay, no. Estoy... Que no quepo de la alegría, de la emoción. Y, pues, sí quería compartir con ustedes. Porque ni cómo compartirlo, ni cómo contarles, ni cómo... Decirles que... Que no, ¿verdad? A mis amigas chulas y amigos. Pues, sí. Nos vamos a mudar. Mi esposito hermoso, bello, precioso. Este... Hace días anduvimos viendo unas casas. Pero, se vino esto de la pandemia y todo eso. De esta enfermedad fea. Entonces, sí. Todo se quedó pausado. Fuimos a ver muchas casas. Pero, la verdad es que yo no pensé que fuera cierto. Porque, pues, imagínense. O sea, no es fácil agarrar una casa. Pero, resulta que la última casa que fuimos a ver... Fuimos... No, hombre. Les contaré la historia. Fue bastante... Bastante indeciso. Porque... Fuimos a ver muchas casas. Cuando mi esposo me lo dijo que iba a comprar una casa. Y, pues... Eso fue. No sé si ustedes vieron un video que subí hace como 5 meses o 6 meses. Como... Por así. Yo no recuerdo. Donde yo dije que mi sueño era tener una casa. Y, pues... La verdad es que yo nunca pensé que mi esposo se lo tomara muy en serio. Y, sí. La verdad es que decidió comprar una casa. Darme su sorpresa. Y yo estoy muy feliz por eso. Pero, luego fuimos a ver como 3 meses después de haber subido ese video. Fuimos a ver unas casas. Y yo, pues... No lo creí. Porque, pues... No es fácil agarrar una casa, amigas. Los precios de las casas acá están. ¡Uh! Por las nubes. Y, sí. Agarras una casita así. Súper viejita. Pero, pues... Ya es tu riesgo. Y, la verdad es que aún así están bien caras también. Porque dependiendo el año de las casas. Pues, así valen. Y, pues... Y, pues... Sí. Bueno. Fuimos a ver unas casas, amigas. Y... ¡Ay, no, hombre! No sé si quieren que les cuente la historia de eso. Nada más exactamente cómo fue lo de las casas. Pero, sí, amigas. Si ustedes dicen que quieren que les cuente cómo fue lo de la historia de las casas. Les voy a... Déjenme un comentario. Pero, sí. La noticia buena y emocionante. Que yo estoy bien emocionada. ¡Ay! De verdad que sí. Se los juro. Y le doy gracias a mi Dios. Por todas las bendiciones que nos está dando. Que me da. Y gracias al esfuerzo de mi esposo. Bueno, de los dos. Más que todo de él. Este... Más que todo, de veras. Más que todo de él. Pudo comprar una casa. Bueno, pudimos comprar nuestra casita. Bueno, él la compró, ¿verdad? Y, sí, chicas. Tenemos casas nuevas. Sí, estoy bien que emocionada. Tenemos casas nuevas. Y es de que hasta hace poco de que ya... Les quisiera contar la historia. La verdad, cómo fue. Cómo fue todo esto. Pero, sí. Nos vamos a mudar. Eso es lo de ahorita. Nos vamos a mudar. Ando recogiendo todo. Lo que más puedo. Y, pues, sí. La verdad es que... Yo veía que no tengo casi nada. Pero ahorita ando recogiendo. Y veo que... Ay, no. Ya no sé ni dónde aparecen tantas cosillas ahí. Y no sé ni cómo acomodarlas. Y lo peor es que no tengo cajas. Para irlos guardando. Y ponerle qué es lo que hay en cada caja. Porque no tengo. O sea, no tengo cajas. Y iba a ir a comprar de esas cajas que hay transparentes. Pero no quiero salir. Porque luego salgo. Y siento que regreso como que enferma de la calle. No es tanto porque, pues, o sea... Regresa enferma, enferma. Pero de tanta ver gente que anda con guantes, con mascarilla. Y les veo las caras de tristeza. A lo mejor de que, pues, han estado encerrados. Y yo también con mi cara ahí de media moribunda. Ay, no. O sea, solo de ver eso yo vengo enferma, la verdad. Entonces no he comprado cajas. Así que ando juntando lo más que pueda. Porque vamos a empezar a llevar cositas en los carros. Y luego vamos a contratar un carro de mudanza. Para podernos a pasar. Pero sí, chicas. Esa es la noticia. Por eso ando recogiendo el pulguero. Por eso ando recogiendo el pulguero. Porque nos mudamos de casa. Bueno, de así vivimos en un apartamento. Nunca les hice el tour. Siempre decía que lo iba a hacer. Lo iba a hacer porque... Pero siempre estaba ocupada en mi trabajo. Y ahora sucedió esto. Así que se van a quedar con las ganas del tour. Pero... Ay, prometo darles un tour por mi casa. Está hermosa, hermosa. No sé. Si quieren que les cuente cómo fue, cómo sucede todo. Cómo... Ay, no. En verdad que sí. Estoy bien emocionada. Y pues sí, quería compartir con ustedes. Porque para mí son parte de mi familia. Y pues nada, chicos y chicas. Esta es la emoción que ahorita tengo. Y por eso ando ahí. Toda greñuda. Ah, porque ando sacude, limpia y toda la cosa. Para poder pues llevarlo lo más limpio posible todo. Y pasando en la recogedera. ¿Sabes de qué? No, hombre. Eso es lo que ando haciendo ahorita. Ahorita andaba quitando todos los clavos. Y también, o sea, de por sí tengo que salir. Porque hay que comprar una pega que no sé cómo se llama para tapar los oídos. Porque no podemos dejar así acá, ¿verdad? Y pues sí, mis amigas. Ese es el chisme del momento. Está bien emocionada. Pero sí, le doy gracias a mi Dios por todo, por todo lo que nos da. Primeramente porque nos da la vida. Cada día, ¿verdad? Y pues nos permite respirar el aire puro. Pues desgraciadamente algunas personas ya no lo pueden hacer. Eh, pero sí, nosotros hay que dar gracias a Dios mientras podamos. Y agradecida. Así es. Hay que ser agradecidos por todo, por todo lo que nos da Dios. Ah. Y nada, pues este, creo que hasta aquí los voy a dejar. Porque quiero continuar. Mañana sigo con todo esto. Y pues, no sé. A mí me encanta compartir con ustedes todo, todo lo que me sucede a diario, mis amiguitos. Entonces, ahorita creo que me voy a hacer una naranja con chile. No sé si les muestro una naranja con chile piquín. Porque tengo ganas de eso. No he almorzado. Ya son la una de la tarde. Y solo me desayuné el sándwich y el cafecito. Y sí quiero como algo, como comer algo. Creo que sí me lo voy a ir a hacer y me van a acompañar ahorita, ¿ok? Y sí tenemos, pues aquí lo voy a ir a hacer y me van a acompañar. Gracias.